Música 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 mermaid en medio de los compañeros de abajo. Do you think you're better off the road? Do you think you're better off the road? Talk to me. Go! Do you think you're there, oh, oh Do you think you're there, oh, oh, oh Talk to me, oh, oh, talk to me Talk to me, oh, oh, talk to me Talk to me, oh, oh, talk to me ¡Viva! ¡Viva! ¡FShould a Over! Yeti ¡Pecho! ¡Viva! ¡Una, dos, tres! ¡Viven! ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 Primeramente, agradecerles, chicos, a todos ustedes por los que hemos compartido bien fuera del aula. Fue un gusto coincidir en este camino, felicitándoles por esta etapa que están publicando su formación media superior e invitándoles a no claudicar, a continuar en sus estudios próximamente en las diferentes carreras que ustedes elijan. Que la vida los colme de bendiciones, que Dios los lleve de su mano y les deseo el mayor de los éxitos en todo lo que ustedes elijan. Mucho éxito en su vida profesional, futura, pero también mucho éxito en su vida personal. Un gusto y de nueva cuenta, felicidades a todos. ¡Suscríbete! 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 lo mejor, vienen más metas, yo sé que con entusiasmo, dedicación, lo van a lograr. La verdad, es un grupo muy unido, hemos compartido muchos tiempos juntos, es una cosa importante, pensé que no lo iba a lograr, que comprendieran el concepto de un motor de fase partida. Entonces, te quiero decirles que cuentan con un amigo, cualquier cosa, yo les puedo ayudar, después de echar la mano, cuenten con ello, estamos a la mejor disposición, cada uno de los maestros, y desearles el mayor de los éxitos de aquí en el año, entonces, un fuerte abrazo, quisiera a las tres un nada entre todos, una, dos, tres, ¡Nada! ¡Ruera, ruera, 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 ruera! ¡Ruera, ruera, 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 ruera que le echen muchas ganas y muchas gracias por hacerme parte de esto. Pues primeramente agradecerles por darme la oportunidad de tener mi primera experiencia como jefe de grupo y por compartir todos estos años con ustedes, la verdad somos un grupo genial con ustedes, aprendí lo que es la amistad, ustedes eran y pues primeramente les deseo mucha suerte en su camino y sé que lo van a lograr. ¡Aquí! 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 ¡Eco! ¡Eco! Primero que nada, ¡buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias! Les quiero decir que gracias a este grupo, que fuimos un grupo muy unido, que hubieron contado las tareas, verdad, pero también les quiero decir que aunque hubiera bolitas en cada parte del salón, pues todos nos juntábamos, entre todos nos apoyábamos y para ustedes, ustedes para mí, son mi familia, menos entre todos. ¡Entre todos los días! ¡No mentira, mentira! Y pues, te quiero que me ponen todos los días y verlos, cuando vean allá aquí afuera, pues, que sean ingenieros, doctores y dogueros. ¡Gracias! 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 Primero, pues les quiero decir que no me arrepiento de haberme cambiado a la mitad del ciclo escolar, porque cambiarme me llevó a nuevas amistades, nuevas experiencias, nuevos conocimientos. Conocí a los novios. Conocí a los novios. Conocí a los novios. Conocí a los novios. Sí. Y pues, les doy gracias por a todos siempre brindarme su amistad, porque me hubo con alguien que nunca me llevara mal, que nunca me llevara bien, pues, porque me llevé bien. Y pues, gracias por aceptarme, porque no soy de violencia. ¡Gracias! ¡Nogan verdad! ¡Tres, dos! ¡ орén Carlos! ¡Tres, dos! Quiero darle gracias a todos porque me llevo un muy bonito recuerdo de cada uno. Ya sé que si nos salíamos todos juntos, ya sea pincheados ni modos, pero era un bonito recuerdo porque todos nos juntábamos. No, ya no, pero pues les salieron muy bien conmigo y en serio se los agradezco a cada uno por ayudarme o por escucharme al profe Ake que me estuvo aguantando desde años antes. Desde la primaria. No, no lloro, pero les deseo el mayor de los éxitos y besos en el yo-yo-yo. ¡Luis Carlos! ¡Luis Carlos! ¡Luis Carlos! ¡Luis Carlos! ¡Los vamos! ¡Tres! ¡Ultimo! ¡Luis! ¡Cállate la boca! Pues compañeros, hermanos, les quiero dar gracias por cada uno de los momentos que les voy a extrañar mucho y los voy a extrañar mucho y neta me da mucho sentimiento. Porque ya no voy a tener a mis compañeros. ¡Ahora sí voy a llorar! ¡Ahora sí voy a llorar! ¡Los! 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 ¡Los. Los voy a extrañar mucho y espero y les deseo mucho, mucho éxito en sus vidas, en sus carreras! Que puedan cumplir muchas metas y sigan creciendo como personas al los maestros, directo al Jesús! que es que lo voy a amar y que nunca me aprendí eso es lo del motor, pero pues... ¡Eso de 42! ¡Abrazo de 41! Pero dicen como se nos revobina el motor. ¡Eso! Ya está, que lo amo, que me puso 5, pero... Y en la propuesta de un semestre con nosotros, estaba yo en el corazón y a cada uno de ustedes. Los amo mucho y gracias por cada momento. ¡Los amo! ¡Los dos, los dos, los dos! ¡Saben de capo! ¡Saben de capo! ¡Los dos, los dos! ¡Saben de capo! ¡Los vamos, los dos, los dos! ¡Saben de capo! ¡Los vamos, los dos! ¡Los vamos! ¡Los vamos, los dos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! Por parte mía, pues... ¡Los vamos! ¡Los conocí a cada uno de ustedes! Pues... Fue muy brevemente la gente. También en algunos momentos que me causaron grandes caquecas. Pero aún así logré soportar. Logré... No solo logré soportar, sino también conozco a ver cómo son las personas a las que sí que todos me han apoyado pero los que más me han hecho sentir mejor fueron Luis Carlos la que me dio ay yo también en fin todos lo han hecho a pesar de todo lo que han pasado lograr superarme y nuevamente hasta donde soy ¡Bravo! Pues yo quiero darle la respuesta a todos como en general porque me llevo a todos los estudios ya con este tipo como son porque ustedes me conocen todos mis errores les quiero agradecer al maestro Vázquez por todo lo que me ha enseñado por la partida que me han tenido que ha sido mucho y la verdad es que quiero verlos a todos quiero verlos siendo ingenieros licenciados lo que quieran hacer lo van a lograr y eso me ganan ¡Te da voluntad! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Otra una pata! ¡Una pata! ¡Una pata! ¡Ven! 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 ¡Arriba Gastón! ¡Me p***! ¡Otra un saludo! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Unos, dos! ¡Listo! Gracias por ver el video.